¡Buenos días amigos! Bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de banana y lo vamos a hacer en una panificadora. Si no tienen panificadora también lo pueden hacer en el horno. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Les voy a ir enumerando todos los ingredientes y al mismo tiempo agregándolos en el molde de la panificadora. Vamos a agregar primero dos huevos. Los vamos a batir. Una onza de leche. Media taza de margarina o mantequilla derretida. Cuatro bananas maduras. Que las he aplastado con un tenedor. Ahora los ingredientes secos. Dos tazas de harina para pan. Y los ingredientes líquidos. Olvide agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Pero lo pueden hacer ahora. No pasa nada. Ahora vamos a agregar dos tercios de taza de azúcar. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de canela en polvo. Y una cucharadita y media de polvo para hornear. Si lo vamos a hacer en el horno pondríamos todos los ingredientes en un bol y la amasaríamos hasta que obtengamos una masa uniforme. También si lo van a hacer en el horno agregaríamos al mismo tiempo media taza de surtido de multigrano y frutos secos. O pueden agregar solamente nueces. Como yo voy a hacer este pan en la panificadora lo voy a poner después. Ahora vamos a poner el molde en la panificadora. Presionamos. Tapamos. Ahora en la panificadora. Vamos a presionar el botón de seleccionar. Seguimos presionando. Nos vamos a ir hasta el número 10 que es para cake o pan. Y presionamos comenzar. Entonces la panificadora empieza a mezclar. Y el tiempo que se demora son una hora con 50 minutos. Ya que hayan transcurrido como 10 minutos le vamos a agregar media taza o al gusto de multigranos surtidos y frutos secos. Se lo pueden agregar entero o lo pueden triturar un poquito para que no estén tan grandes. Yo trituro un poco las nueces. Y se lo agregamos a la panificadora. Y bueno amigos ya solamente falta un minuto. Y bueno amigos así ha quedado este delicioso pan de banano. Lo voy a dejar 15 minutos reposar para que no esté tan caliente. Si lo hacen en el horno la temperatura del horno tiene que estar a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados y lo vamos a dejar de 45 minutos a una hora. Espero que se animen a hacer esta deliciosa receta. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.